Esto fue lo que tardó Doris Jocelyn en hacer su video del trend mexa. Ok, nadie ha dejado de hablar de este trend mexa que logró Doris Jocelyn con más de 181 millones de reproducciones en TikTok. Y este es un ejemplo muy padre de lo que también una buena producción puede hacer. Ojo, Doris Jocelyn se tardó muchísimo en hacer este video. Todo el mundo ya lo vio, ¿no? Ya saben que trata de la cultura mexicana. La misma Doris Jocelyn fue la que dijo que se inspiró en ese trend de Ahsoka o Ashoka, la de Star Wars. Y tomó esta idea para también representar lo más importante de México. Se dice que hizo su trabajo de investigación. Le preguntó a sus fans qué canciones son las que serían más ad hoc a la cultura mexicana. Eso obviamente quitando de la lista las canciones que tienen ahí temas polémicos. Sino que fueran canciones que de verdad representaran la cultura mexicana. Y ahí salió Así se siente México. Salió Así fue con grandes representantes de la cultura mexicana en música. Y también se hizo la tarea de saber qué eran los aspectos más importantes de la cultura. Y con esto fue que Jocelyn logró conceptualizar un video que le tomó nada más y nada menos que de 12 a 15 horas diarias de producción. Todo el mundo dice que las redes sociales, o sea, los videos en redes sociales tienen que hacerse de manera casual, que sea algo muy tranquilo, que sea muy chill. Y dicen todo esto porque la mayoría de la gente que le invierte una lanota y tiempo de producción a sus videos, pues también suelen quejarse de que no tienen tantas reproducciones. Pero este caso es súper impresionante precisamente porque pasó todo lo contrario. Doris Jocelyn le metió una inversión, le metió una producción, le metió maquillaje, le metió vestuarios. Y le metió tiempo de 12 a 15 horas diarias de producción para crear un clip de tan solo un minuto y medio. Que hoy por hoy lleva más de 181 millones de reproducciones, al menos en la plataforma de TikTok. Así que en este caso sí fue bastante impresionante el hecho de que la producción sí funcionó. Y lo más importante es que este video está pegando en todas partes del mundo. Y lo más impresionante es que también está a punto de romper todos los récords de métricas en TikTok. O sea, es capaz, o sea, este video tiene todo el potencial de ser uno de los más vistos en la plataforma a nivel mundial. No cualquier cosa. Y lo hizo una mexicana creando este concepto, tratando de unirse a un trend mexa, tomando como iniciativa el trend que ya existía de Ashoka, pero eso sí, convirtiéndolo en algo muy mexicano. Así que esa es la receta del éxito. Dory Jocelyn ¿qué hizo? Simplemente tomó un trend, lo hizo muy propio, se apasionó por lo que hizo y simplemente lo dejó fluir. Le metió muchas ganas y hoy por hoy es uno de los éxitos de internet. Así que si tú estás pensando también en hacer algo parecido, recuerda que lo que tienes que hacer es algo que te apasione. Relájate, olvídate del qué dirán, olvídate del qué va a salir o si te ves bien o mal. Tú simplemente disfrútalo y créeme que tú podrás ser el próximo éxito viral a través de las redes sociales. Nos vemos nuevamente en otro videíto y hasta la próxima. ¡Gracias!